Voy a cantarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado allá en el rancho de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y fugador Juan se llamaba y lo apodaba Ancho Raspeador Y era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaba De aquellos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron avisos Cuídate Juan que ya por hoy te andan buscando Son muchos hombres no te vayan a matar No tuvo tiempo de subir en su caballo Pístola en mano se le echaron de amonto Estoy borracho les gritaba y soy buen gallo Cuando una bala atravesó su corazón Creció la milpa con la lluvia en el potero Y a las paloma con la lluvia en el potero Y a las palomas van volando al pedregal Y por el cielo los rancheros van bajando A un hombre muerto que lo llevan a enterrar En una choza muy humilde Y a las paloma con la lluvia en el potero Y a las mujeres se atonsejar y se van Solo su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su cual Y aquí termino de cantar este corrido De parrangeros, charas, llano y burlador Que se creyó de las mujeres con sentido Y fue borracho, parrandero y burlador ¡Gracias!